Pepe, y yo hoy soy la voz del hincha que está muy interesado en saber qué va a pasar sobre el futuro de Bayron Castillo. Ya está todo arreglado con el Grupo Pachuca. Decían que efectivamente de aquí inmediatamente se iría para México. Es posible, es posible sí. Ayer se firmó ya para el Grupo Pachuca. El jugador decía, bueno, del grupo y esta semana se va a decidir para el equipo bajo. Ah, entonces todavía no está confirmado que sea el León. ¿Los medios mexicanos lo ponen ya en el León? Bueno, los medios dicen una cosa, pero realmente lo voy a saber mañana y pasado. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!